¡Corred, que vienen los zombies! ¡Mierda, un callejón sin salida! ¡Creo que no saldremos de esta, Rick! ¡Estamos jodidos! Eh, si me disculpan, yo me voy para arriba. ¡Pero qué hijo de...! ¿Qué pasa, pisha? ¿Cómo lo lleva? Hoy os traigo un vídeo que os prometí hace un par de días. Vale, lo siento, prometí que lo traería hace año y medio. Pero tenéis que entender que por aquella época no era más que una polilla inexperta con pocos meses de experiencia en este mundo youtubil. En cambio, ahora estamos a poco más de un mes de llegar a los dos años. ¡Dos duros años en los que nos hemos enfrentado a todo tipo de adversidades! Como por ejemplo el hackeo de SpaceX, putísimo Elon. La cuestión es que lo bueno se hace desear. Y señoras y señores, aunque señoras más bien pocas, hoy os traigo 7 Days to Die, que en español significa 7 días para ponerla o algo así, no sé inglés, pero me fío de las reseñas de Steam. La verdad que la comunidad hispana es conocida sobre todo por ser la menos tóxica y troll. Sí, este es un survival conocido por tener una comunidad muy fiel y ser uno de los más jugados de todo Steam. Y vale, sí, es cierto que no son números locos, teniendo en cuenta que hace un mesecito el juego más jugado de Steam estaba protagonizado por un chimchar verde con AK-47. Pero creedme que son muy buenos números. 7 días para ponerla ha vendido más de 16 millones de copias en su fase alfa. Porque no sé si lo sabías, pero 7 Days no es más que una alfa. No recuerdo bien la fecha de lanzamiento, pero debe de ser reciente debido al estado del juego. ¿Pero qué cojones? Sí, esto que estás viendo es real. Un juego que no solo lleva en Early Access desde hace 11 años, sino que sigue siendo una putísima alfa. Aunque, sinceramente, soy de esos a los que les suda el crotolamo, el estado en el que quieras denominar tu juego, mientras que este me divierta. Porque no sé tú, ¿eh? Pero yo juego para divertirme. Pero, disculpe, Mafius, ¿qué es crotolamo? Este. Aclarar que sí, efectivamente el juego se ve como una bronca, pero no te fíes por las apariencias. Parece el putísimo Caster Miner Z mezclado con un cartón mojado. O sea, agradable a la vista no es. Creo que todos coincidiremos en esto. Incluso sus creadores que ni se dignaron a hacer un trailer in-game. Esto no es broma. Pero que sea más feo que pegar a un padre no quiere decir que sea un mal juego. Seven Days to Die es un juego sandbox mundo abierto basado en voxel. Sí, papi, sí, has escuchado bien. Aquí hay dosis cúbica de la buena. Que mezcla conceptos como el survival horror, y lo digo entre comillas porque si yo he logrado viciar tranquilamente, significa que es imposible que lo sea. Porque yo no soporto los survival horror. Y no porque no me gusten, es que me dan miedito. Soy un cagao. Y eche, 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 no te me tires al cuello porque no es que odie esa saga conocida por ser uno de los referentes del género y por tener tantos títulos a la venta como veces me pedís ringword. Ya vale, con tanto Residente malvado, ¿no? Pero ya me he ido del guión otra vez. ¿De qué coño estaba hablando? Ah, sí, los géneros. Antes habían dos, pero ahora hay más. ¿Esto el viernes no era así? No, no, eso tampoco era. Lo dicho, es un juego en el que puedes hacer lo que te dé la gana por los sandbox y, por supuesto, mundo abierto porque es un survival y como que tiene bastante sentido, la verdad. Si bien añade la supuesta característica del horror, lo que lo caracteriza sin ninguna duda es este elemento que estás viendo aquí. ¿Cómo? Que no lo ves bien. Igual te toca ir a graduarte las gafas, ¿eh? Que tanto viciar con la luz apagada te está pasando factura. Tower Defense o defensa de torres al españolo es lo que realmente caracteriza a este juego. Si este tiene en el título el número 7, no es porque cuando más me aprietas más se mete. Más te vale grindear como un enfermo durante 7 días porque cuando llegue la noche tendrás que parar a una horda de zombies hambrientos que es imposible de esquivar. Tienen wallhack, ¿saben dónde estás en todo momento? No sirve de nada esconderse. Así que tendrás que reforzar tu base sí o sí, no te queda otra. Pero bueno, ya basta de hablar de las virtudes del juego porque esto no siempre fue así. 11 años de trayectoria son muchos años y los panas de The Fan Pimps no siempre caminaron. Por un camino de rosas. Más bien, eso era un pantano de Miyazaki. Viajemos al año 2012, donde un pequeño grupo de desarrolladores independientes lanzó una campaña de Kickstarter para poder financiar el juego que tanto deseaban crear. Un survival zombie que tendría todas las características de las que os he hablado antes. Esta peña tenía una idea muy clara y en ningún momento pensaron en tirar por otro lado, lo cual está de putísima madre, la verdad. Tenemos que tener en cuenta que esto pasó hace 12 años y a pesar de que Steam hoy día esté lleno de zurroña repetitiva, la idea de un survival con su buen toque RPG era la polla. Por no hablar de lo potente que pegó The Walking Dead en sus primeras temporadas. ¿A quién no le gustaban los zombies? La peña pensó, pues pinta de cojones, y les soltaron los buenos billeticos recaudando un total de medio millón de dólares. God damn it, qué de pasta, tío. No, Chocafius, no. Hacer un juego no es tan sencillo. 500.000 dólares no era más que la limosnilla. Pero sí que fue lo suficiente como para tirar pa'lante sabiendo que una gran comunidad les seguía la pista. Pasó un año y un maravilloso día de agosto del año 2013, el juego fue lanzado. Eso sí, no te pienses que se parecía en lo más mínimo a lo que tenemos hoy día, pero sí fue lo suficientemente bueno como para que la cosa fuese bien y tuviera reseñas positivas. El problema es que esta peña poco a poco empezó a confiarse. La típica, vamos. Habían prometido mucho, pero la cosa no fluía demasiado bien, que digamos. Que el juego está petado de errores. Tú tranquilo, mi querido pana, porque mira, mira qué de cosas voy a meter en la próxima versión. Mola, ¿eh? Tú no mires los problemas. Claro está que esto no es más que un parche acumula mierda, así que... ¡Necesitamos una solución! ¿Y si sacamos el juego para consolas? Tráedme el jodido whisky que voy a brindar con este mastodonte. Creo que a esta maravillosa idea la podríamos denominar como la peor de la historia. Cuando un título se lanza en consolas suele ser en su versión final o al menos una estable una vez finalizado el Early Access. Pero es que te recuerdo que estamos en 2024 y sigue siendo una alfa. Pero es que esto no es lo peor. La creación y la distribución del porta-consolas quedó en manos de Telltale Games. Sí, esa empresa que cayó en bancarrota. ¿Te suena, no? Pues desde entonces, The Fan Pimps anda con disputas legales sobre la posesión de la versión. Vamos, que lo está actualizando su vieja. La peña de consolas lleva en la Alpha 15 desde hace años. Maravilloso. Esto de las consolas es una jodienda para cualquiera que lo compre sin conocer los sucesos. Aunque bueno, vamos a darle su votito de confianza porque al parecer la Alpha 22 sí que estará disponible, ya que se ha estado probando en la última TwitchCon. A día de hoy este se encuentra en una versión mucho más estable. De hecho, cuando lo actualizaron a la Alpha 21 llegó a su pick de jugadores simultáneos con casi 100.000 personas, que es una cifra bastante elegante. Y ya te he dicho que no me lo compares con Palwork que eso no es realista. Si realmente nuestros panas de The Fan Pimps tienen un problema, es la mala orientación que han tenido en el desarrollo. He dicho que el título cargue con el sobrenombre de ser una Alpha me viene sudando el Uxiono. Pero mazos, ¿qué es Uxiono? Este. Tú no aprendes, ¿verdad? Pero eso no es igual con el resto de personas. Pensad que hay gente que soltó moneditas de su bolsillo para que el proyecto tirara para adelante. Y ver que el juego sigue en un estado tan verde tras 11 años puede echar para atrás a muchas personas. Agregar toneladas de contenido obviando problemas que aunque sean menores son problemas y estos acumulen creando un problema mayor es una forma de trabajar que deja bastante que desear. ¡Es una mierda! Tenéis en el canal ejemplos como Rust, que del mismo modo empezó en la seed y hoy día es lo que es. Desde mi punto de vista, Seven Days to Die es uno de los survival que más me ha gustado. Pero me ha costado años plantearme siquiera comprarlo y darle un buen try. Es que se ve tan pocho que normal que tire para atrás a tanta gente que desconozca la jugabilidad, como era mi caso. ¡Pero quieto, parao! El juego puede tener sus críticas por su infinita cantidad de bugs y me sudan los cojones el Early Access porque son 11 puñeteros años. O bien porque la idea simplemente no te gusta en general. Eso es respetable. Pero si eres de esos soplapollas que lo critica por la falta de realismo, porque los hay, creo que te va a dar una embolia el día en que te enteres que Minecraft ha sido el juego más vendido. He llegado a ver quejas por los métodos que emplean los más listillos para sobrevivir a las noches de forma fácil y a mí solo me dan ganas de cagarme en vuestro árbol genealógico. ¿Qué es lo que no entiendes de Sandbox? Por esa regla de tres, a partir de ahora me declaro hater número uno del Reach por el permutador metalúrgico. Ya sabéis que me gustan los survival, creo que lo he dejado bien claro y usualmente suelo destacar como punto positivo la exploración en estos. Ejemplos como Ark, donde pulular por primera vez en un mapa descubriendo los dinosaurios es algo maravilloso. Seven Days se sale de esa norma ya que no es explorar como tal. No te vas a ilusionar por ver una zona bonita entre mil comillas porque no las hay. Si exploras es porque te has farmeado toda tu zona y necesitas más material, que va a llegar la horda de zombies y estás en braguitas. Esa forma en la que te deja expresar tu creatividad para implosionar a los zombies de formas infinitas es lo que lo hace diferente. Si quieres realismo te compras un simulador, pero no toques los cojones. Siete días para ponerla no será el caso de éxito definitivo, pero a pesar de haberse cagado encima han sabido enmendarlo poco a poco. Eso sí, sacadme de una vez la versión beta aunque sea. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y recuerda que me puedes seguir en Twitter y esas cosas. Y por supuesto comenta siete días para Ringworld si has llegado hasta esta parte del vídeo y yo te daré un corazón como hago siempre.